Cuando se generalizara en los laboratorios europeos para el diagnóstico del embarazo, la historia de la analítica tomó distintos rumbos descritos por Checa Ceballos. Las semillas utilizadas por los antiguos egipcios, hasta las ratas y conejas utilizadas en los laboratorios de Alemania y Estados Unidos, de principios de siglo, fueron precedentes de poca fiabilidad. Esta hormona se encuentra tanto en la mujer como en el hombre, pero en cantidades muy pequeñas. Pero cuando la mujer se queda embarazada, esta HCG alcanza unas cifras respetables y es la que provoca las reacciones, que luego aclararé, de confirmar la existencia de una gestación. Alemanes iniciaron la experiencia con ratas. A las ratas le inyectaban orina por vías subcutáneas, inyectaban 10 centímetros de orina por la mañana y 10 por la tarde. Durante tres días, a la semana de las inyecciones administradas, abrían a las ratas y si los ovarios de las ratas hemblas y el útero estaban inflamados, estaban sanguinolentos, aquella mujer estaba embarazada. Hubo que esperar hasta 1947 para que especies de la familia de los anfibios empezarán a colocarse en los laboratorios como animales de ensayo. A partir de los años 40, dos investigadores españoles popularizan el uso de las ranas en los diagnósticos cada vez más fiables del embarazo. El rano que se usaba era el macho. El macho de una hembra es difícil diferenciar, pero hay una serie de caracteres secundarios sexuales que diferencian el macho de la hembra. El macho, el rano, es ligón, liga cantando. Y canta a través de unas forzas que tiene alrededor de la boca que se van inflando y desinflando. Y es lo que produce esta resonancia para nosotros tan monótona y tan cancina, pero a lo mejor resulta encantadora para la hembra porque así es como el macho la seduce en la época del celo. Esa es una característica. Otra característica del rano macho es que es currante, es trabajador. El rano tiene, en cada mano tiene cuatro dedos. Y el dedo que corresponde a nuestro pulgar tiene un callo que se aprecia perfectamente. Otro detalle. Y el tercer detalle que es más curioso es que coge una rana hembra, le pone enfrente el índice y la rana permanece impasible. Sin embargo, coge al macho frente al dedo índice y rápidamente se abraza. Es lo que se conoce con el nombre de abrazo sexual del macho. La prueba consistía en la inyección de orina de la mujer embarazada bajo la piel del rano. Si en unas dos horas subía el nivel de espermatozoides del rano inyectado, el embarazo era seguro. Una vez que tú seleccionabas al macho de la cloaca con una micropipeta, le sacaba orina a ver si tenía algún espermatozoide de algún apareamiento anterior. Cuando sabía que no tenía espermatozoide de ninguno, coge al rano, le inyectaba dos centímetros de orina de la mujer presuntamente embarazada. La orina debe ser la primera de la mañana que es más rica en hormonas. Aparte, se enriquecía en hormonas cogiendo la jeringa y espumándola varias veces. Se registraba el rano o en el dorso o en la parte superior del anca y se buscaba los sacos laterales del rano. Le introducía dos centímetros de orina y los metía en un frasco de boca ancha, normalmente transparente. Y los que usábamos en nuestros tiempos eran frascos de mermelada. Los frascos de mermelada tenían la boca ancha y podían meter la mano. Cerraban la roca y luego se podían perforar, con lo cual se favorecía la heredación. Una vez que el rano estaba inyectado, se colocaba en un cuarto oscuro, en un lugar oscuro, silencioso, que no tuviera vibraciones. Y el rano se sumía en una fase letárgica, en un sueño. Yo creo que un sueño erótico. Al cabo de las dos horas, las dos horas y media, con una micropipeta que hacíamos en el mismo laboratorio, con una varilla de cristal, con una punta muy fina, se me introducía a las dos horas. Al rano, se metía la pipeta en la cloaca, no tenías que aspirar, sino simplemente por capilaridad. La orina del macho salía. La colocaba en el microscopio, miraba al microscopio y entonces veía los espermatozoides del rano. Pero veía cientos y cientos de espermatozoides, todos móviles y había veces que formando rosetas. Entonces, con esta situación se podía asegurar que aquella mujer estaba embarazada. Rodeados de conocidos y amigos, Checa Ceballos dejó para el final de su charla anécdotas que calificó de médicas, clínicas y humanas. Y es que con muchos años de profesión y trato diario con los pacientes, este tarifeño ha sido testigo de la historia local y la evolución de la medicina. La señora llegó, le entrego yo el análisis en sobre y antes de abrirlo me pregunta ¿es positivo o negativo? Y le dije positivo. En ese momento se retiró del mostrador y me pegó un corte de manga. Un corte de manga que me dejó suspendido, suspendido y totalmente preocupado. Al momento me tranquilizó por el comentario que hizo. Dijo, este corte de manga es para la familia de mi marido que decía que yo era muy vieja para tener niños. Se presentó con una receta para repetir el tratamiento. El tratamiento era de unos polvos para el estómago, un complejo vitamínico y unos supositorios de buscapina. Una caja de supositorios de buscapina. Yo le puse las tres medicamentos en el mostrador y cuando vio los supositorios, señalándome los supositorios, me dijo, esto me ha dicho el médico que me tome uno al día o cuando tengamos leche. Entonces yo cuando me señaló los supositorios, la receta, como era de repetición, pensé, a lo mejor le han dado los comprimidos. Pero me fijo, el precio de la receta, el precio del medicamento coincidía con los supositorios. Y yo le dije, ya le dije a usted, tomárselo por la boca, ¿no? Y yo le dije, esto lo tiene usted que administrar por vía recta. Pues no, no, usted, introducirlo por el ano. Ay, usted, yo mío me he tomado una caja. ¿Me pasará algo? Y yo le dije, no, pero usted, yo que pasarle no le pasa nada. Aquí lo que va a ocurrir es que los supositorios van a salir por la misma puerta que debían venir. Estaba yo ingresado en el hospital, totalmente histérico, totalmente amarillo. Iba a verme con frecuencia al Padre Mainé. La primera vez que fue a verme al Padre Mainé, estaba próximo el domo y le dije, yo creo que me trae una hucha para pedir perdón. Iba, formaba parte de su millón pastoral. Aparte, teníamos una buena amistad. El Padre Mainé era muy simpático y un magnífico conversador. Pues entonces un día, estando ya, interviene aquí Manolo Blanco. Estaba yo encamado. Y fue el Padre Mainé a verme. En aquel tiempo, las jeringas no eran desechables. Las agujas no eran desechables. Entonces, Manolo Blanco hirvió la jeringa en el cuarto cercano a la habitación mía y ya se presentó en la habitación con una bandejita, con tres jeringas montadas, cargadas y con las agujas puestas. Entonces, cuando el Padre Mainé ve a entrar a Manolo con tantas puntas, llega y le dice, caramba, Manolo, parece usted un ciervo. Y le contestó Manolo, ciervos somos todos de Dios, Padre. Gracias. 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 Gracias.